Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta receta para salvar los plátanos cuando ya se nos ponen muy maduros. Cuando estén así de maduros no los botemos, vamos a preparar deliciosas recetas con ellos. En esta ocasión estoy utilizando 300 gramos de plátano. Los voy a pelar y los voy a colocar en una olla. Le colocaré 150 gramos de panela. No sé si en tu país le digan panela. Cuéntame en los comentarios con qué nombre lo conoces. Agrego medio litro de agua y lo voy a llevar a la estufa a fuego medio durante 10 minutos. Luego voy a esperar que se enfríe un poco para licuarla. Esta receta es deliciosa y tradicional en mi ciudad. No sé si ya la conocías. Si ya conocías esta receta, por favor cuéntame en los comentarios. Hay personas que la preparan diferente. Hay personas que rayan el plátano. Pero yo lo preparo de esta manera. Lo licúo todo y luego lo mezclo. En un bol voy a colocar 200 gramos de harina de maíz precocido. Junto con 100 gramos de queso rallado. Mezclo la harina con el queso y ya luego voy a ir agregando lo que acabamos de licuar. Voy a mezclar muy bien hasta que quede totalmente integrada la harina con el plátano y la panela. Si preparaste esta receta en casa, por favor cuéntame en los comentarios qué tal te parece esta delicia. A mí me encanta. Una vez que esté toda mezclada la harina, la dejo en reposo por 10 minutos y ya luego que no esté pegachenta, ya la puedo utilizar para formar los lacitos que vamos a preparar. En una superficie plana y limpia y con las manos bien limpias, por supuesto, vamos a ir armando los lacitos. Luego de que los lacitos estén armados, vamos a colocar una sartén con abundante aceite para freírlos. Cuando el aceite esté bien caliente ya podremos colocar nuestros lacitos a freír. Y cuando estén doraditos ya los podemos voltear aproximadamente 3 minutos de cada lado y estarán listos. Luego que estén bien doraditos ya los podremos sacar. Yo los pondré a escurrir en servilleta para que no queden tan aceitosos. Planea... Planea... y así quedó esta deliciosa receta me salieron un montón pero mientras los preparaba mi hija se los comía entonces no alcancé a mostrarles la cantidad que salió pero miren como quedó como se le ve el quesito quedaron deliciosas espero la prepares en casa me cuentes en los comentarios que te pareció y bueno gracias por mirar el video y nos vemos en la próxima receta